Evangelio según San Lucas Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo. Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda predilección. Palabra de Dios. Queridos amigos, queridas familias, hoy día, como hemos escuchado en la narración, la Iglesia celebra la solemnidad, la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Con esto damos término al tiempo santo de Navidad y comenzamos la vida pública de Jesús con el relato del Evangelio de San Lucas. Son los cuatro evangelistas que dan testimonio del bautismo de Jesús. Cada uno pone sus acentos, sus matices, pero son los cuatro que relatan este momento importantísimo en la vida de Jesús, el comienzo de su vida pública. El Señor viene de Galilea y se pone en la fila de todo el pueblo de lo que esperaban al Mesías y para ello aspiran a la conversión de los pecados a través del bautismo de Juan el Bautista, en el desierto de Judea. Siempre nos va a llamar la atención que Jesús se puso en la fila de los pecadores. Él asumió, acogió toda la realidad, todo el pecado, pero también las expectativas, las esperanzas, los anhelos del pueblo judío que esperaba al Mesías. Eso lo sabemos. El Señor, sin ser pecador, asumió toda la realidad pecadora de su pueblo y también del mundo entero. El Señor se acerca a Juan y Juan no lo quiere bautizar, lo sabemos por otros evangelistas. No soy digno de bautizarte, pero el Señor le insiste, el Señor le pide y Juan el Bautista accede al bautismo de Jesús. Y es cuando Jesús, relata a San Lucas, está orando, se abre el cielo y en una forma de paloma desciende el Espíritu Santo. Y se nos relata esa hermosa frase, esa hermosa sentencia, que vamos a escuchar también en otras partes del Evangelio. Este es mi Hijo amado. En él tengo puesta toda mi complacencia. Otras traducciones también dicen, todo mi cariño, toda mi ternura. Es decir, es el Padre que en el Espíritu Santo manifiestan todo el amor y la predilección por el Hijo. Aquí tenemos también otra epifanía. La manifestación de la divinidad de Dios, que se manifiesta como el Dios trinitario. Tres personas. Sin lugar a dudas, era una realidad totalmente novedosa para Juan y para los evangelistas. Por eso quedó marcada y plasmada en los evangelios. Y es el Señor quien al final de los tiempos, que le tocó vivir, le va a pedir a sus discípulos, vayan ustedes, vayan ustedes y hagan lo mismo. Bauticen, es mi bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todas las gentes, a todos los pueblos. Y nosotros hemos recibido el don y la gracia del bautismo. Nosotros vivimos el acontecimiento que vivió Jesús y que Él nos regala a través de su muerte y resurrección. A nosotros también el Padre nos dice a cada uno, a cada una, tú eres mi Hijo, tú eres mi Hija, amados, profundamente. En ti tengo puesta toda mi complacencia, todo mi cariño, toda mi ternura. Y esa voluntad, esa manifestación misericordiosa de Dios, tiene que estar siempre presente y grabada en nuestros corazones y en nuestras vidas. Estamos en el Santuario Cenáculo de Bellavista. Estamos junto a la cruz de Mario Iriar, venerable de la Iglesia. La alianza de amor con la Santísima Virgen, en este lugar santo, para el Padre Kentenich, quiere ser un seguro, quiere ser una expresión, quiere renovarnos en las gracias bautismales. San Pablo justamente dice, repetidas veces, el bautismo es sumergirnos en Jesucristo. Y el Padre Kentenich usa justamente ese término paulino para descifrar, definir la alianza de amor con la Santísima Virgen. María nos sumerge en Cristo, nos sumerge en las gracias bautismales. Y así podemos leer y rezar al final del oficio, cuando Él dice, Trinidad Santísima, alabanza a ti eternamente, alabanza por todo lo grande que realizaste con nosotros, porque a Schoenstatt le diste madre, sumergiéndonos por ella en la hondura de Cristo. María nos vuelve a sumergir en Cristo. Y cada vez que recemos hacia el Padre, que son más de diez veces que nos somos sumergidos en Cristo, nuestro Padre y Fundador está diciendo, somos renovados en las gracias bautismales. ¿Y cuáles son esas gracias? Lo dice también Él en la misa del instrumento. Transforma nuestro ser y sumérgenos hondamente en Cristo, dándonos misión y dignidad. La gracia del bautismo es esa dignidad de ser hijos, pero también esa conciencia que hemos recibido una misión, la misión de la evangelización, de aportar y de ayudar a la consumación de la redención. Queridos amigos, querida familia, hoy día comienza un tiempo nuevo. Hoy día comienza el tiempo también en que en la fuerza de nuestra gracia bautismal aspiramos a la santidad. Y por eso quise esta reflexión hacerla junto al Venerable Mario Uriart, que entendió, comprendió y asumió esa realidad. Y termino con San Juan Pablo II, quien dijo, cuando te preguntan, ¿quieres ser bautizados? En el fondo te están preguntando, ¿quieres ser santo? Que tengan una bendecida semana, y un buen comienzo también de este tiempo nuevo en el camino de Jesús con San Lucas. Bendiciones. 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 Bendiciones.